Estuve acá en Libes porque me parece que tengo las mejores jeans y lo que mejor me queda me puede mucho probar, así que ¡vamos a ver! Hacía producción para ellos de fotos y cosas y me regalaban los jeans, tenía cientos de cientos de jeans y después como que me quedé con esos hasta que dejé de usarlos porque me cansé y ahora tengo unos tres pares que los uso pero mañana, tarde, noche y me fascino, que son como unos Leggings, los Yegings, pero no es el Yegings porque el Yegings es como una licra ilusina, ¿no? Que es más como algodón, esto es un jean pero súper pegado y estrecho Yo creo que en general la ropa tiene que ocultar lo que quiere que oculte y mostrar lo que quiere mostrar, o sea, tú te tienes que sentir guapa y tiene que mostrar tus atributos, es la perfección Esta es mi idea Ya, buenísimo, eso es un prueba Pero bueno, esto es un jean, ese es el modelo ideal, son vivas para mí Está buenísimo y probablemente volveré a entrar Bueno, y ahora hemos venido a MNG, Mango, que es una de las cintas que más me gustan que estén en el yoque porque tiene cosas que siempre me sacan de apuros, tienen buenos blazers, tienen buenas casacas de cuero, tienen vestidos que puedes usar para cocteles o para matrimonios, entonces es bien variado y hay cosas interesantes que ahora les voy a enseñar Otra cosa que tienen muy bonito acá en Mango son los vestidos Que me parece que siempre son muy asentadores, siempre tienen una onda retro, interesante, esto es como un camisero que lo puedes usar para el día y al noche te pones unos tacos y una chaqueta encima y queda lindo Y de hecho es algo que yo usaría, ¿no? Porque es muy cómodo Mi estilo es muy personal, depende del día, depende de cómo me sienta, depende mucho de mi amor Me parece que el estilo es una prenda importante en el closet de las mujeres porque te estiliza ¿Qué clase de compradora te definiría? Porque, o sea, hay gente que va a ver como para pasearse y termina comprando, hay quienes solo pisan un centro comercial cuando necesitan, hay otros que hacen terapia de retail, ¿no? Que vienen a comprar, no sé, trimen... Yo creo que soy un poco de cada uno Y si te pregunto, por ejemplo, en accesorios, si ves una cartera increíble y un par de zapatos increíbles, ¿por dónde vas? Por los zapatos Definitivamente De todas maneras La cartera la vas a dejar tirada, yo creo Es que, bueno, yo por lo menos no me puedo encasillar con algo, lo que más uso, de verdad, son camisetas blancas O sea, claro, si yo voy y me meto a mi closet, ¿qué me voy a encontrar? Montones de camisetas blancas, montones Música Gracias por ver el video.